El venía sin muchas palabras, sin mucho explicar Solo sé que pensaba y hablaba con aliento de mal Que tenía tatuaje en su brazo, dorado en un diente Mi madre se entregó a ese hombre ardientemente La 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 la, la 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 El así como vino partió no se sabe ni a dónde Dejando en mi madre un dolor cada vez más profundo Esperando en silencio parada en la piedra del puerto Con su único viejo vestido cada día más corto Cuando al fin yo nací me envolvió pobremente en un manto Me vistió como si fuera así una especie de santo Más por no recordar otros cantos la pobre mujer Me acunaba cantando canciones de cabaret No tardó en demostrarle mi madre a todos los vecinos Que conmigo naciera algo más que un simple chiquillo No sé bien si por ironía o si por amor Resolvió que mi nombre sería el de nuestro señor En la historia que cuento y el nombre que llevo conmigo La que tiro en las mesas del bar cuando bebo y peleo Los ladrones amantes, colegas de copa y de cruz Tan solo conocen mi nombre de niño Jesús Los ladrones amantes, colegas de copa y de cruz Tan solo conocen mi nombre de niño Jesús La 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 Gracias por ver el video.